Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, dicho esto, pues vamos a ver también este nuevo entorno de empresas. Mira, el nuevo entorno tiene unas libras que apagan. En el entorno digital, estamos hablando de multimedia, estamos hablando de lo que es información, el entorno de información digitalizada o bíblica, anualmente estamos hablando de 3 millones de veces, esto son datos hace dos años, 3 millones de veces todo lo que se había publicado en papel en la historia de México. Entonces estamos hablando de un entorno que va a ser imposible conservar, que va a ser imposible canalizar, salvo que salga de forma automática y de forma global, general y coordinada. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que esto está ocurriendo con otra cuestión muy importante, que es que yo creo que nunca ha sido tan robusta la salud dentro del papel. Curiosamente, toda la prensa digitalizada se produce de que hay mayor operación de periódicos, ya sea de gratuitos, de ventas, etc. y mayor número de campeonatos de periódicos de los que ha habido en los últimos 30 años en España o en otro país. El número de libros en papel que se citan en España sigue desde el año pasado. El número de libros en España, el número de libros en España, el número de obras en papel que nos llegan por aquí en medio, de proyectos, de todo lo que sería lógico guardar, reservar para estudios, procediones culturales, históricos, cada vez es mayor. Entonces, a un libro, como ocurrió un día cuando apareció el vídeo, y decía, esto va a eliminar a fin, no va a eliminar al teatro, no, las cosas se han transformado, pero nos determinan, entonces, este medio electrónico está moviendo por un medio periódico que está teniendo que da la mayor expansión que ha tenido en su vida. Bueno, dicho esto, la característica de estos documentos que estamos teniendo, pues son, lógicamente, unas características muy positivas, pero también muy preocupantes. La característica positiva, pues es que es monimedria, es dinámico, tan dinámico, que ahora nunca hay serios problemas para ver cómo lo vamos a preservar. ¿Por qué? Porque ahora mismo un documento, hasta que no hace mucho, era un documento que era un vídeo que se podía cambiar de formato, etc., pero es que ahora, la documentación, por ejemplo, de, vamos a pensar en algo muy tradicional, como es un periódico. Un periódico como el país, para tratar de tener versiones radicalmente distintas según el dispositivo desde el cual hacéis. Pero este es totalmente distinto si se accede desde Valencia, que si se accede desde Uruguay o desde Marín, la presentación de la portada de su país. Y además es totalmente distinto según los usos que ha realizado de esa publicación las últimas veces que se ha accedido de una persona a otra. Entonces, claro, es un entorno que realmente es una gran base de datos que está, según muchas aplicaciones, creando el entorno personalizado para ese entorno. ¿Eso cómo lo vamos a preservar? ¿Cómo se va a catalogar? Lo que hacemos los bibliotecanios, para preservarlo primero era catalogar. Pero, y segundo, ¿cómo lo vamos a adquirir? Entonces, todo este entorno, desde el punto de vista de los bibliotecales, pues es muy preocupante. Yo no sé que levante la mano, que sabe cómo catalogar ese tipo de documentos que están en una pasta de datos, que ni siquiera sabemos los bibliotecales, que estamos aquí, qué tipo de formato tiene que pensar más en datos. Más o menos, que cambian, radicalmente, porque suelen ser soluciones integrales y generadas, en exclusiva para esas empresas. No están subjetas a los estándares que esperaríamos cualquiera. Bien, bueno, dice esto, lógicamente, es unido a que no hay una realidad clara de qué podemos hacer, de que hay unas dudas de negras respecto a la preservación y que tal. Pues que veáis que nos está dejando un poco atónimos. Dizo esto, ¿qué es lo que espera la tienda de las bibliotecas? Por lo tanto, la gente lo que espera y nos va a exigir es que la industria de los cientos o doscientos años se pueda consultar eso, porque lo hayamos sentido a tal como hemos hecho toda la vida y ha demostrado los mecanismos para su preservación. Lo que no se va a entender es que en un momento tan crucial de cambio tecnológico como lo que hemos tenido en los últimos veinte años y vamos a tener a futuro, haya desaparecido para el análisis de esta situación, de este sector. Esa documentación, y ojo, todo a punto de espacio, va a desaparecer. No hay mecanismos de mejor preservación. Bueno, ya voy a tener un poquito de algunas estrategias básicas para digitalizar. Yo creo que son muy obvios. La primera, la selección. La primera, la selección. Yo lo digo yo que hemos hecho un trabajo común que hemos digitalizado todo lo que parece digitalizar. Pero eso no es lo mismo. Entonces, lo primero es la selección. Luego, digitalizamos, con poder de calidad. Y la descripción, no solamente de lo que son los propios objetos, sino de las herramientas para ver esos objetos y del entorno que tendría ese objeto. O sea, ¿para qué se usan los objetos? ¿Por qué? Porque seguramente ahora mismo, si yo a mi niño, en serio, un disque de 5 o 4, se queda la teoría de qué era eso. Es que no sabe siquiera para qué se utilizaba. Pero es que seguramente los ficheros que se utilizaban entonces, sean de Word, etc. Yo no sé si dentro de 15 años la gente va a estar familiarizada con escribir documentos tipo Word o van a ser otro tipo de cosas los que ellos van a utilizar. Porque la cuestión está cambiando realmente en un rato. Muy importante es decir, la procedencia, el contexto. Y eso, como vemos, es casi un criterio archivístico. Para la inclusión, es muy importante, muy importante, contar con técnicas para el análisis automático de la información. Porque no es posible que podamos poder trabajar con esa masa de documental de forma buena. O sea, lo que tenemos que hacer los humanos es crear sistemas que puedan mover esa información, copiar, salutarla, etc. La seguirla de una manera automatizada. Tenemos que intentar crear lo que ahora, en el entorno, es un entorno global. Como es un entorno global, tenemos que intentar crear unos sistemas que permitan que cualquier persona, cualquier lengua, pueda acceder a alguno de los documentos que nosotros estamos realizando. ¿Cuáles son los más importantes? Los documentos de la declaración que tuvimos, ya lo estaba comentando aquí, en Europa, no es la respuesta más importante. Son los fondos locales y los fondos especializados. Aquí los museos de pequeño trabajo, la biblioteca circualdad de la declaración de pequeño trabajo, tienen muchísimo que abordar. ¿Por qué? Porque las grandes instituciones duplicaron realmente nuestros fondos. Cuando estamos hablando de la literatura, casi todo el patrimonio de la humanidad en libros, solamente con cinco grandes bibliotecas se dio al 85% de todo. El problema es llegar a los otros libros de ese punto. Entonces, la dedicación que tiene un bibliotecario y una persona que está en un archivo muy pequeño que le trae interés que digitaliza porque está en esa registra de la Asociación de Américos de Calde del año 30 y el resto. Es lo que más interés tiene. ¿Por qué eso no lo podemos aportar? Bueno, es muy importante que se hagan un derecho de autor. Cuando uno pone información en la web, tiene que ser consciente que los derechos de autor cambian para alcalde de un país a otro. Y todo está suficientemente esa información. Pero no lo podemos aportar con una demanda desde un país porque la gente ha accedido algo que es suyo evitarlo en ese país y que ahí es ilegal poder acceder y digitalizarlo. Entonces, todo esto nos deja un poco indecisos respecto a qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y qué debemos controlar. Luego, también están los temas de fiosuras de unos países a otros. Como todos sabemos, no nos podemos creer que lo que ponemos en internet se ve en todo el mundo ni que aquí veamos todo lo que se pone en internet en todo el mundo. Bueno, luego, para la presentación es muy importante y lo que quiero resaltar, que haya instituciones públicas con la entidad, con el crédito para autenticar la realidad de la cultura. Las famosas fotos de la época soviética, donde un día desaparecían dirigentes de la misma foto de un día para otro, eso no es un exclusivo de la Unión Soviética de los años 20, 30 y 30. Eso es algo que está sucediendo con esta constatación. Los deseos de cambiar la realidad, los deseos de cambiar la igualdad, lo aparecido en prensa, lo aparecido en cualquier momento, son muy fuertes. Y si crean y se invitan, hay especialistas y fundamentalistas que trabajan para ello. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que nosotros estamos preservando, tenemos que tener un compromiso éxito en la ciudad para garantizar su autentica y que pueda servir para la ciudadanía y el avance de la vida. Bueno, luego, por supuesto, ya vamos a pasar a ver lo que hemos hecho en la Universidad Comunicación de Madrid. Dicho todo esto, pues es un tema muy delicado, muy delicado porque realmente nosotros queríamos hacer algo muy antiguo. Eso ya deberíamos hacer algo, pues, colines, vamos a ver si nos ponen finalizar todo esto. Si posible porque encontrábamos con un dinero suficiente, ni con los recursos humanos, ni profesionales suficientes. Porque nos hará muy difícil, entonces, tenemos que aprender, tenemos que meternos en camisetas. Bueno, la Universidad Comunicación de Madrid, las cifras no están acertadas, aquí aparecen 9.800 puestos de lectura, tenemos ahí una idólica, no me di cuenta, que tiene otros 1.500 puestos de lectura. Ahora mismo, el concepto está que van a ser solo 45.000 libros de libros físicos, pero 40.000 libros electrónicos que se encuentran. Entonces, lógicamente, ya la aparición del libro electrónico en el entorno académico, en solo 3 años, está en un público espectacular. De tener, por ejemplo, muy radicidad de libros, ya están equiparando a las compras de la universidad. Y, lógicamente, es la aparición de la forma de las compras de la universidad. Bueno, hemos estado en el canal y nos retornamos también en los estudiantes manuales, en los últimos años. Ya hemos finalizado el proceso de digitalización, la primera fase del proceso de digitalización con Google, que era 30 más tantos libros en unos años. Hubo un año que digitalizamos 50 libros, entonces, bueno, tenemos más de 10 toneladas de sarcas y hemos trabajado en el mundo de todos. ¿Qué es lo que pretendíamos? Por eso os digo que era muy muy ambiciosa. Pues, mirad, nosotros pretendíamos estas cuatro cosas que aquí no. En primer lugar, creímos que tenemos una obligación como biblioteca pública, en este caso una pública universitaria, de permitir el conocimiento que a la biblioteca pueda ser utilizado por cualquier ciudad. Y ahora, cualquier ciudadano, gracias a posibilidades tecnológicas, se ha abierto de una banda pública. El uso de nuestra web o el uso de nuestros documentos digitalizados, en más de un 15% es de fuera de nuestro entorno académico, en más de un 60% fuera de nuestro entorno. Entonces, eso, lógicamente, en ese futuro entorno muy distinto al que tengamos. Queríamos utilizar las barreras para que nuestros profesores pudieran digerir que pudiera haber un sistema alternativo al tradicional, al que también está técnico, en el que hicieren los derechos para que la gente pudiera prever, en óptimo, en ámbito, en su libre acceso al conocimiento. Queríamos incrementar también la difusión, voy a hablar de digitalización, pero también de difusión. Queríamos incrementar la difusión de nuestro patrimonio y de la producción científica de la universidad. Y queríamos, por supuesto, que toda esta información tuviera un compromiso de preservación a la zona. Y el compromiso de preservación a la zona de plazo es un problema granísimo. Mirad, realmente, uno cuando se compromete en un plan de digitalización, está muy preocupado conseguir dinero para digitalizar, pero lo consigues. Al final consigues tener tus posibilidades, con dinero o con tu propio trabajo para digitalizar otras cosas. El problema no es digitalizar, es que es muchísimo más costoso, luego, más que verlo, más digitalizado, y cambiar lo que sea. Uno puede tener varios artículos, una web, un rica, etc., pero aceptar que esa web no se quede preservada en formatos elegibles para el futuro. Es muy complejo. Y cuando estamos esperando, y nosotros hemos digitalizado 120.000 libros aquí, realmente, es costosísimo. Es costosísimo. Por lo general, es más costoso anualmente guardar un libro digitalizado que digitalizado. Entonces, claro, tú vas a digitalizar año a año, pero el total de la colección lo pierdes, siempre. Pero ese es un coste tremendo. ¿De acuerdo? Pues esto era lo que diríamos, ¿verdad? Y eran dos las áreas de trabajo. Aquí lo dividieron en tres cosas, pero era una para arriba, para el patrimonio, y la para abajo, para la producción científica. Para la producción científica lo hemos dividido en dos cuestiones, porque nosotros hemos, parece que nosotros siempre nos juntamos con todo. En la confupense, con tal de medicina y con tal de digitalizar, nos hemos juntado con cualquier posibilidad que hemos visto. Nuestro objetivo era el compromiso con el DIL acceso. Siempre, nunca hemos hecho ningún acuerdo con ninguna empresa, ningún editor, si ellos nos querían portar el DIL, lo que nos querían era realmente un compromiso de exclusividad con ellos. A eso se querían portar el DIL, a ellos siempre lo decían. No, no, si le damos una copia para vosotros, para que lo pongáis, pero la parte comercial es solo con los dos. Eso siempre nos ha portado. Nosotros siempre hemos digitalizado con alguien, pero existíamos que ese mismo libro hubiera un buen empresa de digitalización, si otra empresa de la competencia quería algo de digitalización. Si logremos el trabajo de nosotros. Entonces, luego apostamos por las dos vías de la menace, que la menace es el libre acceso a la información científica. ¿Sabéis que hay una vía de la y una vía? La vía de la autoarchivo, y que sabes que todos los procedimientos, los que nos tienen de una manera muy rápida, de todos los procedimientos tradicionales, y directamente con un servidor de trinx, y la gente deposita su archivo, la institución deposita esos archivos de la información científica de esa institución. Y lo que está la vía de nada, que es que la institución genere mecanismos de libre acceso, pero insignales a lo que es el mercado de digitalización. O sea, la institución, por lo que es que no, crea un portal de la lista científica. Y crea listas científicas, por ISP, por todos los más ámbulos de calidad, etc. Por lo cual, aunque está grave ese criterio, pero se parece mucho aplicado. Lo he significado demasiado. Bueno, dicho esto, que son las tres ambientes que hemos captado, pues nosotros lo que hemos feito ha sido apostar por esa doble vida, la dorada y la verdad, colaborada con instituciones, organizaciones sociales, porque, en general, nosotros teníamos un fondo público muy amplio, y nosotros no teníamos un interés. Por mucho que tuvieramos 450.000 bibliotecarios, y hasta hace poco, porque te haces a los pies, pero no teníamos las posibilidades para lo que queríamos hacer. Entonces, hemos tenido que ir contando con muchas instituciones que nos han echado y con las cuales hemos colaborado. Entonces, hemos colaborado con la institución pública, con el Ministerio de Cultura, en abril, el consorcio de bibliotecaria madrónica, las universidades públicas ambientales, con el OPEAC, que somos socios laborales de OPEAC, también con HACIFRAST, que luego lo veremos en el que es HACIFRAST, es un consorcio de bibliotecas a nivel mundial, donde algunas bibliotecas que tenemos digitalizados, con gran parte de fotos, lo que hemos creado es un portal común, y donde depositamos los archivos en el entero, las máquinas nuestras, la competencia de Harvard, lo hemos depositado en una máquina pública, entre todos pagamos la máquina, y nos haré mucho más ecológico, y entre todos podemos hacer desarrollos para competir en tecnologías, o Google, o empresas comerciales, cosas que hubiera sido totalmente imposible hacer si Harvard hubiera querido una persona, con la computencia no hubiera querido una persona. Ahora logramos. Luego hemos colaborado con instituciones privadas, llevamos mucho tiempo colaborando, en esto de la colaboración con instituciones privadas en la computencia, hemos un acuerdo con JUB en el 2006, lo hicimos porque creíamos que era fantástico el proyecto que tenía Google, con editoriales y con bibliotecas, para digitalizar el fondo de Estabaños Libros, esto nos parecía fantástico, pero la verdad es que nos caieron críticas, por todos los dos, igual que da pena avanzas, pero nos caieron críticas, por todo, ¿verdad? Yo, sinceramente, es que no sé hasta qué punto, incluso no sé hasta qué punto, es lícito, porque nunca la biblioteca, en el museo, cuando nos ha venido una empresa privada, con ánimo de lucro, lo que la gente decía, queremos sacar un faxí de esta obra que tiene usted, es que esa obra no es de la computense, esa obra, la computense, tiene por el Estado una obligación de preservarla y permitir su difusión, y así es la ley del patrimonio estético, ¿vale? Entonces, siempre que alguien se ha acentado, por mucho que quisiera hacer un patrimonio, bueno, nos han pedido permiso, en el entorno más tradicional, que era sacar un faxí, o que querían microfinbarlo, para el patrimonio, siempre lo hemos permitido, aquí, nos daba a lo mejor un o dos, tres ejemplares, a ponderos, y que garantizábamos que el fondo estético pudiera, cuando vino Google, y bueno, Google nos quería, pero cuando pudimos acceder a Google Google, pues hombre, los beneficios para nuestra institución eran muy grandes, los beneficios para acceder a un general, porque el ciudadano general no lo he demostrado para acceder de un libro fácil, pero si pueda acceder con una de las empresas solas, pues eran muy grandes, pero quizá por el Google, por el hecho de que era una empresa muy potente, la verdad es que me cayeron tortas como lo pago, a las militares que nos metimos a trabajar un poco. Pero bueno, yo creo que ha sido muy positivo, porque de hecho está permitiendo y ha sido un motor en el final de los vientos estilares este protector de la vida. Bueno, también hemos trabajado con las altas universidades, hemos trabajado con la Fundación de Evidencia de la Salud, tuvimos un proyecto de la Universidad de la Salud, el proyecto de los córdios, que era la Universidad de la Salud, hay un proyecto que me encanta que era con la Universidad de la Salud, que era para también digitalizar las obras, pero esto era, ellos digitalizaban las obras para sacar ediciones faciles económicas en papel y era un proyecto maravilloso, porque ellos han estado trabajando como un compañero de Texas y luego lo que sacan es obras en papel a precios muy, muy baratos, 10, 10, 20 euros, de obras en el siglo XIX, en el siglo XVI, etc., entonces, un colegio de la Salud. Y luego, hemos colaborado para la parte científica, lograr las revistas de nuestros académicos con distribuidoras computadoras. Vos podéis decir, si lo tenéis en Openances, sí, lo tenéis en Openances, pero las cosas como son, que una cosa esté en Openances no te da la visibilidad y te da que las revistas científicas existen, como está en la hora, las más operadas de Zoncholeos, de Zoncholeos, que estén en Propos, o que estén en EG. ¿Por qué? Porque cuando un investigador pregunta dentro del catalogo de su biblioteca, le aparece la nuestra gran audiencia, porque está aquí introducida dentro de estas grandes bases de datos de revistas electrónicas. Tuvimos muchos problemas, tardamos tiempo aquí, en ganarizar que Propos, o Zoncholeos, permitir a que no hubiera exclusividad y por eso las tenemos en varias plataformas comerciales. Ellos querían una inclusividad y nos permitirían lo que seamos haciendo nosotros. Eso, al año, no lo permitieron, pero nosotros digamos, más allá de que es que no nos interesa, porque yo no quiero que sea todo Tons la que va a distribuir las revistas de lo que se da porque se creó que cualquier editor se le interesa porque a nosotros nos interesa que mientras con más editores se nos difunda comercialmente, vamos a llegar a más. entonces, hemos hecho una muestra por esto. Vamos a ver en concreto, esta es la página de nuestras colecciones de guitarra, en inglés, la página de la que nos últimos años hemos estado a favor, vamos a digitalizar, que no nos ha dado tiempo a mejorar nuestras relaciones, pero bueno, nosotros tenemos a buscar algunas cosas. Este es el ejemplo de nuestro portal de revistas científicas, el portal de revistas científicas que son, que son los restos gratuitos, como en general, y esta revista, como os he dicho, también se distribuye por estos colectores grandes en los colectores, por uno de los más colectores en los colectores. Lo importante era editarlas, era también la revisión, y en estos son datos a todos los meses de un mes, este un mes desde este año que tenía más descargas, eso que hago digo, pero era un millón y medio de descargas de los artículos del portal de los parolesistas. Un millón y medio de descargas cuando un día en la revista que más evitábamos de ejemplares eran 80 ejemplares o 100 ejemplares, pues os podéis imaginar de lo que estamos hablando. Hay revistas, como la primera era que la revisión de la revista de la revista de la revista con 80.000 descargas en el index. Entonces, esto ha garantizado una discusión, lanzando cada parte de la ponencia, que era impensado, incluso cuando íbamos los bibliotecarios y hablábamos al servicio de publicaciones, porque ya saben que los editores de las revistas les cuesta mucho y cuando piensan que lo ponen en internet, piensan que les van a mirar los artículos y siempre cuesta mucho vender ese paso. Yo creo que ahora, años después de empezar esta apuesta, porque esta apuesta la quitamos a hacer dos años, pues años después, pues todo se ha estabilizado, la que está más tranquila con el entorno y descopiado. Este es el archivo de que siempre tenemos cases doctorales, tenemos ahora digitalizadas, tenemos 20.000 cases doctorales, pero en un acceso abierto solo 5.000 cases, ahí no hemos conseguido involucrar a la voz actuales para que nos limita el paso que debería de dar porque es solo la cuarta parte de la que tenemos que publicar. Entonces, bueno, estamos trabajando, en los últimos años, en los últimos dos años, hemos avanzado mucho, ya estamos en un 60% de los autores que no son autoridades, pero antes era en 20%. Entonces, bueno, intentamos, intentamos tratar de estar. Como ejemplo de difusión, que era antes cuando invitábamos una tesis doctoral, pues sabemos que la difusíamos porque hablábamos de índices templales a índices, a índices importantes para guardar y área de conocimiento de esas tesis doctoral. Pero es que, claro, está bien, a la hora de difundir esto, las herramientas que tenemos, nosotros, ya sabemos que está en las fes, está, nosotros invitamos el gris, hay muchas herramientas, pero aquí no haces de costumbre, para poder ver todo de las estadísticas, de por ejemplo, en septiembre, pues tiene millones de descargas. Luego, puedes especializar para ver dónde difundes, a qué hora difundes, qué difundes, a qué finalidad. Es que, como capacidad para analizar cada información y natural, los nuevos productos tienen maravillosos, lo que pasa es que las instituciones públicas no damos el paso que no haces natural serían el primer paso de la realidad. Tenemos la pregunta, porque realmente no la reputamos, no necesitamos el tema que no haces para mejorar nuestros estudios. Pero bueno, mirad, pues este es el ejemplo, de un artículo concreto, no había ningún número de descargas, mes a mes, de ese artículo concreto, desde qué país se ha pedido ese artículo concreto, etc. entonces, como ejemplo de control de la inclusión y sobre todo como ejemplo de cómo hemos avanzado la inclusión respecto a estas tres instantes que llegaban a situaciones y instituciones, pues es realmente, creo yo, un paso muy importante. Vamos a preguntarnos ya en lo que es el patrimonio biográfico y cuando hablamos de patrimonio biográfico, pues nosotros tenemos una tradición bastante antigua de digitalización. De hecho, hasta el último se da cuando como muy bien leíamos la institución española, creo recordar al menos académica que más libros había digitalizado, digamos, tres mil libros digitalizados. Claro, es que ese tres mil libros digitalizamos por la semana o en tres días con Google. Entonces, era un cambio de lo que habíamos digitalizado en doce años a lo que empezamos a digitalizar a partir de entonces. También teníamos colecciones muy selectas, tenemos colecciones de tecnología de la innovación española de los archivos históricos de PC que están legados en la arquitectura histórica de los universitarios de los universitarios de la UNES y la UNES y un ejemplo de Casab que es Antigimos, el archivo de Montesanio que también está en nuestra universidad. Y, tendrán todos ya en lo que empezamos con Google y la digitalización masiva de esta forma, masiva porque el proyecto de Google, ya sabéis que fue un proyecto que se empezó con el objetivo de digitalizar todos los libros de la UNES. Esa es una exageración. Pero ellos pensaban digitalizar 15 millones de libros, el proyecto empezó en 2004-2005 y ya han digitalizado más de 11 ciudades de otros. De ellos, muchos son libres de derechos de autor, pero otros que no son libres de derechos de autor, sabéis que hay un grave problema en el COVID-19 que conste que la legislación norteamericana lo permitía. Porque todos sepan que ellos tienen una legislación muy distinta y la vitalidad para que lo permiten. y por lo que ellos ya me refirió si se usó justo la plana, pero además de decir, tengo la garganta un poquito, suelo tener una voz mucho más verosa que la frase, pero estoy un poco, un poco, un poco estímulo. Bueno, pero fuera de Estados Unidos no existe este concepto de que algo se puede hacer si el edificio social es malo no el edificio privado, el perjuicio privado que no las ocasionan. Eso es lo existe y como muchos de los libros habían esas bibliotecas que eran libros dedicados a España, eran libros publicados a países que protegen y que eran sus propias y que eran un conflicto muy grave de interés que de hecho, a fecha de él, está muy sin preso. Lo bueno de este proyecto yo creo que no es tanto la digitalización como la que me apareció en la villa, pero lo bueno de este proyecto creo que no es la digitalización sino que era poder olvidar el corpus que se había publicado en libros hasta la actualidad dentro de lo que la gente estaba publicando. Eso a mí me parecía apasionado y con eso estaba un poco lo que se le comenten y yo personalmente de ver si podíamos contactar con ellos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento cuando uno buscaba el blogger solamente tenía esa información de lo que los blogueros, los pescadores, la general de nuestro caso. Pero el acervo real, el patrimonio del pensamiento humano no estaba ni colocado. La verdadera calidad que durante muchos años se ha considerado a más que de editores que han se dedicado que se han publicado por ahora mismo publicado en cualquiera. pero durante muchos años explicaba era que en la sala una escota de calidad altísima. Entonces poner, borcar ese conocimiento, porque mirad hay el reconocimiento que está muy desfasado. Pero por Dios en filosofía en todo lo que se lleva tanto ahora de mejora de civil y tal. Lo que se había publicado en el siglo XVIII y en el siglo XVI y XVII es de mucha más calidad del pensamiento y mucha más fece intelectual de todo esto libro de actualidad que se está publicando ahora y viendo que la gente lee para que cómo sale esta detección que tengo en esta conferencia en el instituto que está matando. Ha habido gente que ha pensado mucho en el siglo porque ese problema lo hemos tenido toda la vida. Y yo sinceramente habiendo con estos miles de historias de documentos que se generan igualmente yo no tengo sinceramente mayor capacidad de asignar la información de las que hay las obras pero desde luego en el mejor caso es la asignada pero desde luego lo que no hay es mucho más obras que es ahora que todavía y a su día. Entonces creo que era muy importante poder colaborar y que en internet en Google hubiera alguien que digitalizarse. Se me dio luego que un software que ocurrió venido a los ojos de nuestras redes diversas abandonando el proyecto al año que había anunciado a partir de ahí y a partir de ahí pues intentaba una batalla negar contra el orientador de Google porque en la práctica se convirtió un gran acuerdo de digitalización o aparecía el libro de Nocear y nocear y nocear nosotros hicimos esta apuesta la computera se va a tener una botella digital y Google iba a tener la botella digital Nosotros con la botella digital de la computera hacemos lo primero de hecho eso nos ha permitido pues estar con la biblioteca de los dos antes y luego aconocemos estos posteriores el que las bibliotecas Google sigamos con diferencia de las bibliotecas que más vídeos digitalizados vamos a aportar a Europear de hecho durante años Europeana no podía asumirlos porque era tan igualmente pensar que la biblioteca nacional de Bavia la biblioteca destacada de Bavia era la Bayerisi la Bayerisi es la biblioteca que tiene mayor número de impunables a nivel mundial y cuando hablo de mayor número de impunables es que publica el número de impunables que tiene la biblioteca que tiene la biblioteca de la biblioteca que es la SELU esa es la biblioteca Google de Roma están digitalizando cuatro mil libros diarios cuatro mil libros diarios lo que podíamos ofrecer la biblioteca Google que luego Europa se ha sumado a la biblioteca nacional de Italia la biblioteca nacional de Italia la biblioteca nacional de Francia ya no sé si se ha hecho ya público pero bueno se me ha escapado que no había firmado la biblioteca Google yo no sé si el público ya ya está firmado entonces realmente lo que podíamos ofrecer es que ocultaba lo que con tanto esfuerzo las otras instituciones habían hecho bueno yo creo que es una parte más especial para garantizar el movimiento por mucho que hay una empresa de una de atrás pero es que creo que ha sido muy sencillo junto a la parte las bibliotecas que ya sabes que nosotros en Europa las que digitalizamos es solo material libre de derechos de autor pero junto a en Estados Unidos hay bibliotecas que digitalizan todo además creen que puede digitalizar todo instituciones como Harvard o Michigan están dispuestas a que digan por mi fe que ellos están actuando bien y tienen también unos tipos de abogado muy potentes en las universidades junto a ello ellos trabajan con miles de digitalidades entonces lo que están percibiendo es algo maravilloso que fuera de España se puede consultar pero en Europa que ha hecho consultar hay que ver una brecha digital porque resulta que lo que se ha digitalizado cualquier panada de cualquier línea de cualquier panada de esos 11 millones de libros ya digitalizados es recuperable por Google cuando uno hace una búsqueda de Google me sale junto a la página del documental me sale ese libro pero en Europa como es ilegal acceder a contenido de esos documentos eso está junto y no lo podemos yo creo que eso perjudica a la ciudadanía y a los ciudadanos europeos frente a los demás en la charla porque hay una parte importantísima del conocimiento a la cual no podemos y no vamos a poder porque la cultura que tienen nuestras editoriales y nuestras editoriales es que no es tan importador de que se pueda hacer eso bueno la computense fue la la séptima biblioteca que se sumó a nuestro bus y fue la primera biblioteca no no anglostaguana que se sumó al proyecto luego hemos seguido otras bibliotecas yo creo que la biblioteca pues es que veis que biblioteca es en su comento era la biblioteca pública de Nueva York de la California de la Michigan de la Harvard de la Stanford bueno luego la California tiene instituciones de mucho de mucho otro instituto a mi cuando aquí algunos oí de esas de la Universidad de la Francia decían como que estaba bueno teniendo la cultura a una empresa y que tal lo que vayamos a nuestra comunidad yo creo que la tradición cultural de defensa e difusión del patrimonio de la cultura que tenían las instituciones en que estábamos y las que luego se han sumado al proyecto pues hombre dorían dorían porque yo creo que nosotros estábamos con Harvard y con Stanford y con Yale pero la computense no somos Harvard y Stanford y lo biblioteca es la computense conseguir ese acuerdo pues yo voy a decir nos costó mucho mucha generación pero nos costó mucho tuvimos que trabajar mucho y cuando uno decía que pacientes daban muchas pregaciones y el pido es que está loco y cuando luego lo conseguimos es que no somos ellos no somos ellos ni tenemos la posibilidad y el apoyo personal de todo como antes de las instituciones entonces ope cuando ellas luego todas las críticas que se convocó lo mataban que se convocó lo mataban como veis no estoy clarificando pero estando muy bien lo que hemos hecho con Harvard lógicamente todos los que digitalizábamos con Uber eramos conscientes de que no estábamos dispuestos a que las obras estuvieran en Uber y no estuvieran en algo público que requieran la preservación, la difusión, la no censura y la no autenticidad de esas obras para el futuro entonces ¿qué problema teníamos todos? pues eso pues todos teníamos un problema de que por mucho que Harvard se ha dado aquí es costosísimo contar un servidor porque para empezar no es software en el mercado para poder yo quiero poner mil libros entonces no es software en el mercado hay empresas que tendrán una solución para mí pero eso es costosísimo la última biblioteca capitales puede pero la biblioteca la biblioteca la biblioteca entonces se creó lo que era Capitales Capitales es una asociación de bibliotecas a nivel mundial pero a ver si salió a nivel mundial porque ahora mismo fuera de Estados Unidos la única biblioteca no estadounidense es la biblioteca en Madrid que lo que os digo porque no se ha costado estar ahí porque esto no que te viene te llaman a la puerta y te dicen usted pasa por aquí pasa por aquí o esta va a estar entonces nosotros estamos ahora mismo y lo que hemos criado es un sistema único no por competir con Google sino para garantizar que no sea Google Soliciste porque tenemos el mercado de nuestros libros especializados ¿qué hemos hecho? a mi Google que se hubiera estado en Colombia Digital que estuviera en España en segundo lugar que se hubiera en Europa pero que llamamos a muchas puertas España, Europa y todos los da y los únicos que nos abrieron la cuenta fueron los aplicados y fueron los únicos que pensaban en el mercado digital esto pagamos todos pagamos pero claro la economía se paga menos que por una de las más de datos más baratas que tenemos porque entre todo como somos 7 instituciones pues entre todos nos haremos muy económico mantener este mercado corriente y claro pues los investigadores de la economía que estáis como corriente han creado los seguidores a nivel digital entonces hay tantos informáticos entre tantas instituciones de tanto prestigio colaborando que podemos hacer que se puede hacer lo que pueda hacer Google lo digo así de claro porque ahí tienes que saber una cosa y nosotros un año después la entama y la vacancia eso si pudiéramos tener que hacer la conflujada de coste y ya sabéis que Google realices una base que es un servidor pero no tiene los órbitos digitales ahí lo que hace es que tiene el nombre de datos pero no los el problema es guardar los órbitos y eso es lo que estamos nosotros nosotros mandamos los objetos ellos no lo guardan los difunden etc bueno pues estas son algunas de las creo que somos 80 instituciones que estamos las 60 instituciones que estamos para los que soy biblioteca menos yo creo que es que ponger a par para nosotros es pues es una tuya porque aprendemos mucho aquí nosotros somos el niño chiquito y estamos aprendiendo mucho en estos sobres entonces la alegría de los cómules era la que realizaron el de los estadounidenses como la mayor nivel y la más potente del mundo esta es la que fue para el rey esas universidades pero sigue y sigue la vista de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y y los de los de las universidades fuera de Estados Unidos bueno al igual que vivimos con nuestras revistas nosotros hemos hecho nuestro patrimonio lo importante no es solo tener los presupuestos nuestro patrimonio los libros de los universos a ver desde nuestro catálogo pero hablando claro que se va a meter el catálogo de la computera para adaptar un libro con los cuatro que salimos tenemos la autoconeteche pero la GDP lo que utiliza son las comunidades para buscar entonces por eso nosotros hemos apostado por tener la información en madres y es el ejemplo de donde están los libros nuestros periodistas científicos que están desde la parte de la madres pero también en tos que reconectan están en el libro no hay que queremos y para cumplir hay que estar en donde la gente utiliza las cosas y cada persona utiliza las cosas de una manera distinta porque cada una tenemos nuestra propia cultura de buscar de diversidad y de utilizar el trabajo entonces de verdad esa es una cosa sólo sólo no con la operación desde la perspectiva si conseguir acuerdos que también da mayor gestión porque lo que me interesa es el profesor de la de la en la reivisión y que esa producción científica sea reivindicada lo mismo es el centro del tratado de la y vamos a ver cómo se alquina nuestra patrón eso es el ejemplo más es por un mismo libro un mismo libro que no sé si si ya que la se se me lo porque me lo más tarde esto es un este problema de un lógica de la nuestra conjunta se podemos aprender a este libro y de la pero eso está muy bien como os he dicho lo importante es que también se conocen el libro y ellos no han cogido todos nuestros libros han cogido solamente que 146 libros porque 120 libros es que el el profesor la yo también se le que hacemos cualquier biblioteca que formemos nosotros también estamos en el internet de Sarchi curiosamente el internet Sarchi que es el gran proyecto anti-mube pues el número de obras digitalizadas que hay en el Sarchi es de bibliotecas y libros digitalizados con Google que se han depositado allí estamos aquí sobre la institución española que tiene los internet de Sarchi un ejemplo tan mismo es el europeo aún que no hay nada que lo hemos firmado es un proyecto que se llama Guaga de Google Anadale en el cual bibliotecas no son Google pero algunas otras que van en bibliotecas Google pues llevamos a pasar todo con bibliotecas a bibliotecas y lo que debemos acercar que es el preservación y la adhesión que es Google Google lo que está preservando y da la opusión esa es la plataforma que conocereis sobre parte de vosotros que es la de Google entonces aquí en un libro o sea ocho millones de libros y los cuales creo que son tres millones de libros de autor que ya que la dejamos cual para liberar y esto es también para que se faquen estos libros pero esto no en la parte de la gente ni la parte de los facilitadores lo bueno de un libro era eso y esto es lo que como se ha dicho antes hizo que que tuviera yo tanto lo que yo también me tenía si vas a tener el para estar allá y era que cuando una persona gusta una palabra como aparenta junto al gesto o de información lo que es es entonces ya cuando ya había el libro en la sección de medios pero cuando gustaba el libro estaba esta si si pones misterios de nombres aplicar el libro junto con páginas de de todo tipo de si seccionas ya va y esto tiene lo que ha permitido hablar lo que ha permitido hablando de difusión hablando de difusión es que en los datos que no la 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 es solo a nivel semanal solo a nivel semanal dos mecanáteras libros digitalizados por google que los 120 mil que nos dos seman digitalizados en libros anteriores a 1867 son abiertos por un interno dos de carácteras en la biblioteca histórica de la cortesia el día que tenemos más de 6 investigadores somos felices entonces esto está permitiendo que libros que tendríamos aquí guardados que no se habían utilizado y que no se iban a la la gente normal los extravian y los cambian eso es lo que es no tenerlo para la demostración del padre esto solo en una semana en una semana el libro más descargado por google tiene el mismo número de descargas y estamos hablando de un libro de 1812 el mismo número de descargas que tiene actualmente el éx más visto de lo que se ha competido en el que sobre un tema de la vida claro es que el entorno de google es un entorno que permite que cualquier persona en cualquier lengua pueda buscar y da una visibilidad que se nos escapaba a la biblioteca de google bueno viendo ese ejemplo del libro de la comodense de google libros ellos yo creo que tienen una capacidad de crear interfaz de interfaz para que estacemos distintos de crear herramientas y vemos las típicas facetas que nosotros no hubiéramos proponer y luego de y ahí simplemente que sí van a tener empresas universitarias que nosotros no ellos van avanzando hasta la aplicar una idea ellos permiten que de una seguridad y una capacidad de desarrollo pues esto esto lo va a hacer popular es muy curioso te voy a decir una idea correcto párrafos que se repiten que no todas un libro digital y tal todo esto viene para ver cosas que se han copiado para las cifras no solo para las cifras de una boca entonces esto es este párrafos que está esto porque esta párrafo aparece y cifras con los libros entre el 78 y el 78 y el 78 y el 78 de la cifras que nosotros logramos logramos hacia las empresas o digamos que un trabajo más que el informático Pensad que en la competencia nos llevamos de nuestros tres informáticos, los que trabajan en la pequeña, que son maravillosos, en los sitios tienen que vivir entre los informáticos. En este proyecto hay muchos ingenieros informáticos. Esto es de todos los emprendedores que se han recibido. Así, cosa a cosa, por varios temas. Y esto es el último que está en nuestra investigación, porque cuando digitalizamos nuestros libros, ellos no digitalizaban porque digitalizamos normalmente. Ellos lo que estaban haciendo es una adaptación pridimensional del libro. La adaptación pridimensional, a veces me han preguntado, ¿y eso qué es? Pues no lo sé. Pero yo lo que sé es que hay un sistema maravilloso y tremendo de cámaras para captar redimensionalmente lo que las asojas. Ya sabéis que hay un pueblo, una ciudad de Estados Unidos, donde ya están haciendo las pruebas de una red que va cien veces más que dos, tres veces más que dos actualmente, donde ellos apuestan ya por cuestiones de web tridimensional. Y esto, en realidad, se lo volví a ver porque es algo que pasa que esto está pensado para dispositivos actuales. y es como cuando tú ves el dispositivo que tiene en una universidad africana para verlo de un vez más. Y es que ves que parte de ciencia ficción porque es un señor de pie, lleno de cámaras y altas, y que con un joystick van adelantado a través de la ciudad por el mundo, lleno, proponvales, subiendo, etc. Pero pues ellos lo que han hecho es algo muy interesante. Aquí lo podéis ver, ya lo podéis hacer un poco de ejemplo de vídeo. Y luego, en Hattie Trash, lógicamente, pues ellos son posibilidades. Es decir, por hacer, en Hattie Trash, tiene cosas posibilidades. Y, adoptado el libro público general a público académico, lo que hemos conseguido es sonidos por estar en Hattie Trash todas las herramientas de búsqueda de vídeo de catálogos de las instituciones, cuando, no solo de la competencia en el anterior, esto es porque el catálogo de la Universidad de Chile. No, la Universidad de Chile no tiene ese libro que hemos, ya, que hemos disciplinado. Pero, en todo lo que está acá en la primera generación, tiene unas herramientas que permite a la mirada agústria o que la esa mirada agústria se ha ido a cópina de ese libro en Hattie Trash. Entonces, permite que ese libro nuestro, hablando de dirección, ese libro está en la parte de toda la biblioteca. Esto es donde tenemos, es una herramienta en la que, de todo el catálogo de la Universidad de Chile. Y, a partir de la mitad, yo creo que es muy importante lo que llevo a colaborar. Porque estas cosas que nosotros hemos hecho, si no hubiéramos colaboradores de empresas municipales, si no hubiéramos colaboradores de las ciudades, si no hubiéramos colaboradores de las ciudades, si no hubiéramos colaboradores de muchas instituciones y servidores, pues no hubiéramos estas cosas. Y, para finalizar, pues ese no será el objetivo que nosotros hemos muertado, que hemos visto en el año, que hemos hecho en el año, que era para mitigar el proceso a los nuevos viviendos, mejorar la difusión a la producción científica, e integrar nuestra compromisión de salvación a largo plazo, que es lo que es capital. Gracias. Yo creo que, o de esta noche, pero vamos a trabajar en la capital. Y muchas gracias por todo. Aplausos. 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 Aplausos.